Muy buena gente, pues aquí os traigo un cómic de DC, editado por SC, 128 páginas, a color, cartoné, un poquito más grande que el tamaño normal, guionizado por Paul Dini, dibujado por Alex Ross y es el JLA Libertad y Justicia. De esto, Paul Dini y Alex Ross sacaron cuatro más, que aparte del de JLA, era uno dedicado a Batman, otro dedicado a Superman, otro dedicado a Wonder Woman y otro a Shazam. Esto lo sacó Planeta hace ya tiempo, en un integral, integrando los cinco One-Shot. Y la verdad es que es una historia entretenida, lo que me ha gustado mucho es que al principio te cuentan los orígenes de los personajes que van a salir en este cómic de la JLA. Por ejemplo aquí, Green Lantern, te cuenta un poco el origen, Aquaman, Detestido de Marciano, Green Arrow y tal. La verdad es que el arte del error a mucha gente no le gusta, porque dice muy estático y no le gusta para el cómic, pero a mí me encanta. Te puedes quedar fascinado viendo cada viñeta un minuto, dos minutos, lo que sea. Y la verdad es que es una historia un poco simplona, pero la verdad es que está muy bien. Con el dibujo del error la verdad es que queda espectacular. Y bueno, es una historia pequeñita de la JLA enfrentándose a un enemigo un poco usual. Dejémoslo ahí, no quiero hacer más spoiler. Y nada más. Espero que os haya gustado, lo recomiendo un montón, porque es un poco caro, porque son 17€ por 128 páginas. Pero la verdad es que para mí me merece la pena. Y nada más, espero que os haya gustado y un saludo.